Como un homenaje muy especial al santuario de la Virgencita del Cisne Gracias madre mía por tus favores concedidos Y vuelve con más fuerza en su quinto volumen Angélica María, mucho Proyección Latina Y esto va para todos los migrantes devotos de la Santísima Virgen del Cisne Allá en los Estados Unidos y toda Europa Perro me río y vengo en busca de tu favor Con toda mi devoción madrecita del Cisne Mirando tus lindos ojos busco paz y abrigo en ti Toda mi angustia se pierde con solo una mirada Tu carita es mi esperanza De caminar de tu mano para no equivocarme Churonita me da fuerza De seguir siempre adelante con toda seguridad Y gracias mi cancita Por darnos la salud y la vida día a día Y esto va para toda la familia su cochañal Goza Juan Carlos y Germán Mi viejecita del Cisne te imploro tu bendición Mirando tus lindos ojos como añade mi corazón Dejo de todos los tiempos busco mi lugar en ti Tu milagros y esperanza en mi camino anhelado Tu imagen Tu imagen Es la fuerza Es la fuerza Que necesita mi alma para llegar hasta ti Mi plegaria Mi plegaria Y tu imagen Y tu imagen Y tu imagen Llena por tu grande amor mi corazón que te ausente Y nos vamos de romería Al santuario del Cisne Vamos ecuatorianos ¡Adelante! 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 ¡Sí! 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 ¡Quinto volumen! Y en la consola mágica Marquito Aldana Un amigo de verdad Póngale sabor Póngale sabor Y nos vamos ¡Se da mi sabor! ¡Con sentimiento!